¿Sabías que la corrupción le cuesta aproximadamente 12.500 millones de soles anuales al país? La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción estableció pautas para que los ministerios elaboren planes de lucha contra la corrupción. Sin embargo, ningún ministerio reúne satisfactoriamente la información mínima que deben contener los planes. Generemos un cambio. Buenos planes permitirán mejores resultados. ¡Gracias!